La verdad que vamos a empezar primero por otro lugar. Nosotros venimos acá en solidaridad de un compañero que hizo un reclamo del 88-12 por un mal descuento que están haciendo entre empresario y Saeta, con la complicidad del gremio. Pero acá lo que pedimos nosotros, que Saeta y empresa de Tadelba se reivindiquen y tomen nuevamente, reincorporen al compañero García porque él, por hacer este reclamo del 88-12, lo dejaron sin trabajo, sin causa. Entonces, ¿cómo es eso sin causa? Saeta o el gobierno tienen plata para pagar la indemnización por simplemente haber reclamado algo que corresponde. Y si no correspondía, bueno, aclararle que no corresponde o no quitarle la fuente de trabajo. Ahora, acerca del accidente, lamentable, por supuesto, nos solidarizamos con la compañera, con la familia de la víctima, lamentablemente, porque es un accidente con culpabilidad de ambas partes. Diría de Saeta, la compañera, la pasajera, porque una, esos coches no están habilitados para funcionar en el transporte público. La ley 24.449, en el artículo 221 y 222, esos coches palanqueros no están permitidos. O sea, empecemos a cumplir la ley, la ley nacional. La ley nacional dice bien clarito que no podemos tener esos coches en estas ciudades, en Ciudad Capital. Si empezamos a cumplir con las leyes, se van a evitar muchos, pero muchos, accidentes. El cual después nosotros somos los culpables, porque somos la cara visible de las empresas, del sistema, donde nosotros estamos todos los días, cara a cara con los pasajeros y tenemos que tratar de evitar todo este accidente.